Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Pokémon Escarata y Púrpura Fuerzas Temporales Además de que veremos una figurilla impresa en 3D de Pokémon y todos los detalles de cómo conseguir las tuyas propias Las vamos a estar abriendo, las vamos a estar viendo en este videazo Así que vayámonos derechito al vicio con este nuevo unboxing de cartas super chinescas que vas a poder encontrar en todo el país Mira cómo está esta garde, mira qué linda que es, el tamaño que tiene, podés conseguir diferentes Pokémon a selección con diferentes impresores Impresores en 3D y además estas cartulis que vamos a estar viendo están en español, 100% en español para el mercado argentino con nuevas cartas Cada una de estas colecciones chinescas, ahí estamos en batalla, cada una de estas colecciones chinescas han cambiado sus cartas sobre tras sobre Y nuestros amigos distribuidores lo han estado trayendo también, cada una de estas Así que van a poder encontrar una nueva expansión de cartas para tus amigos chinescos Ya hay locales, locales que te están permitiendo jugar con tus cartas bootlegs, con tus cartas proxys Así que vayámonos derechito al vicio para saber qué cartas del pasado y del futuro hay en este pack, en este super pack chinesco ¿Qué? A ver si nos sale alguna carta futurezca, alguna carta robótica, algún medabot dentro de los Pokémon El primero que nos encontramos es un Mightyena con 120 puntos de vida, tipo oscuridad Pero es uno de los favoritos de los furros, claro que sí, con poder patear, que te causa 50 de daño Y también con colmillos, un Liquidon con 100 puntos de vida, tipo incoloro Que tiene la técnica de intensidad, mira que buena arte que tiene También salió un Transparce, la evolución de Transparce, con 140 puntos de vida ¿Sabías que tenía evolución? Con la habilidad de empate de fuga y destrucción, destrucción de tierras Tenemos un Chinchino, el pequeño perrito full pedo No sé si es un perrito o un lobo de las praderas Pero está bastante lindo con 110 puntitos de vida Y acá nos sale un Walking Weight X del pasado Es uno de los perros legendarios de la segunda generación Pero en su versión bestial, tipo agua, con 220 puntos de vida Bastante copado, es buenísimo A la vez de que sale un Jengar X con 360 puntos de vida, tipo oscuridad Con su propia habilidad de la maldición, de Yugan, de Yugan, la maldición Con pasos ingeniosos que causa 160 puntos de daño iniciales Después tenemos un Electivar de tipo eléctrico con 140 puntos de vida La tercera evolución, no, es la primera evolución del Héctabus, claro que sí Lo tenemos con bujía eléctrica que causa 140 de daño Están buenísimos, están buenardos para tu eléctrico Y otro clásico es un Macargo de 120 puntos de vida, tipo fuego Que tiene zona de lava como habilidad y choque térmico de ataque Que causa 100 de daño También salió un Feraligar de 180 puntos de vida, tipo agua Está buenísimo, con corazón torrencial como habilidad Y ola gigantes que causa 160 de daño, buenísimo Y el metalizado de este sobre es un... Es un Sanaconda Vimax, con 320 puntos de vida, tipo lucha, claro que sí Que tiene técnicas de pulso de arena y llega a sección, con 180 daños Llega a ciclón, mejor dicho, pero mirá como brilla Bastante buen sobre con varios Pokémon estrellas Vamos por el siguiente Está bastante buenardo, pero... ¿Podrán salirnos más cartas del futuro? En el sobre anterior que abrimos sí salieron varias cartas Que estaban dentro de esta colección Recuerden que los chinescos comparten colecciones Entre dos diferentes sobres Y de ahí van cambiando en cada una de sus siguientes expansiones chinescas Pero, estas son las de buena calidad Hay otras que tienen Pokémon bastante brillantes Otro tipo de cartas Acá nos salió un Wigglet, con 60 puntitos de vida La Anguila de Agua, el Churipal Marino, con 60 puntos Torracat, el Torragato, con 100 puntos de vida Tipo Fuego, que tiene el ataque de mordedura Y golpe de qué? Golpe de Antorcha Después tenemos un Bramblin, que está ahí en el agua Está buenardo, 50 puntitos de vida, tipo alga Un Delmais también lo tenemos ahí, clarabollando en la costa Con 130 puntos de vida Con varios ataques, bastante copado Es Lugma, que es el que evoluciona en Macargo Con 80 puntitos de vida, con calor de cocción A ver qué más Un pequeño Pineco, de 70 puntos Con la técnica de chocar Que causa 50 de daños Está bueno el Pineco A ver qué más Un Carcall Un Carcall, que este sí, evoluciona con de todo Con 110 puntitos de vida Este, te digo, está buenardo Es como si fuese el Golem de esta generación Un Melmetal con 160 puntos de vida, tipo metal Con las técnicas de martillón Y Iron Bash, que causa 230 puntos de daños Pero mira, necesita 5 energías Y ahí nos sale un Coraydon del pasado Coraydon El Po... Che, si dieron cuenta ¿No hay carta brillante? No hay carta brillante Está faltando la brillante en este sobre O sea, está buenísimo que haya salido Coraydon Pero... ¿Y la brillante? ¿Dónde? ¿Dónde dejaste la brillante? Pero... Ah... En fin... Cosas que pasan en el barrio chinesco Cosas que pasan cuando abrís... Sobre chinesco Pero... Vamos a ver entonces las cartas ¿Cuáles de estas son tus favoritas? ¿Cuáles son las que te gustaron? ¿Cuáles te servirían para tus diferentes mazos? Coméntanos debajo del video Vamos a estar leyéndote Esperamos que este video te haya gustado Te haya informado Te haya entretenido Te haya hecho pasar el rato Y así hablemos un poco de las figuras en 3D Como ustedes sabrán En Argentina Y en varios países Van a encontrar cuentas de Instagram Que imprimen tus figuritas de Pokémon A pedido Otros que están imprimiendo En diferentes tandas Por ejemplo De la primera generación De la segunda Mirá como queda acá con dos colores Hay tres colores mejor dicho En los filamentos Que utilizaron para esta pequeña impresión De pequeño tamaño Es chiquitito Pero está bastante lindo Además de que está a un precio promocional Que muchos van a querer Bueno Que muchos van a poder aprovechar Para poder llenar sus colecciones De aquellos Pokémon Que no consiguen en las jugueterías O que tienen que estar Pidiéndolas a Aliexpress O que te las envíen Con precios muy caros de recargos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!